Comenzamos ya con el primer aspirante y abundando con lo que dice la diputada Laura, que sea la misma dinámica que ya iniciamos y que como comentaba aquí el diputado Pavel de que tres minutos es muy poco, si hubiera que todavía no agotáramos los 30 minutos y todavía dar la oportunidad, darle la misma oportunidad que se le dio ahorita a la anterior para que sea hasta cinco minutos, que creo que fue lo que ya había, para que sea todo igual, si hay todavía el tiempo. Teníamos tiempo de sobra.